El viernes 14 de julio no te pierdas la primera Shopping Night de Palma del Río. Animaciones, conciertos en directo, sorteos y mucho más. Grandes descuentos y promociones en comercios de la ciudad. Además, sorteo de dos noches de hotel en una ciudad española y dos sesiones de spa. Nos vemos en la Shopping Night de Palma del Río hasta la medianoche, este viernes 14 de julio. ¡Suscríbete al canal!